¡Venga, vamos! ¡Miraos! ¡Miraos! ¡Apagá! ¡Sí! ¡Miraos! ¡Vamos! ¡Miraos! ¡Venga, Paula! ¡Vamos! ¡Venga, la voz! ¡Miraos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Viene! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Lúcia! ¡Venga, Lúcia! ¡Muy bien! ¡Venga, Lúcia! ¡Venga, Lúcia! ¡Venga, Lúcia! ¡Venga, Lúcia! ¡Venga! ¡Venga, Lúcia! 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 ¡Venga, Lúcia ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Vamos, claro! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, cargas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, chiquis! ¡Vamos! ¡Venga, Andrea! ¡Venga, Andrea! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos! ¡Venga, Andrea! ¡Vamos, Andrea! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos Andrea! ¡Vamos Andrea! ¡Maldetes! ¡Bien! 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 ¡Bien Pau! ¡Oscila bien! ¡Bien! ¡Vamos, Carlos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga a verlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga a verlo! ¡Venga, Cayetana! ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Vamos, chicas! ¡Venga, vamos! ¡Venga, Cayetana! ¡Aquí! ¡Vamos, chicas! ¡Viva! ¡Venga, vamos, chicas! ¡Venga que lo tenemos, chicas! ¡Cárgase! ¡Vamos! ¡Cárgase! ¡Cárgase! ¡Muy bien! ¡Qué buena! ¡Bravo! ¡Gracias!